Es un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias LPG, soy Astrid Avalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este jueves. Tres supuestos padilleros fueron capturados este jueves en Morazán tras intentar atacar con armas de fuego a agentes de dos unidades tácticas de la Policía Nacional Civil. De acuerdo con las autoridades, la agresión sucedió aproximadamente a las dos y media de la madrugada cuando los agentes de la policía se encontraron a un grupo de padilleros durante un operativo en el caserío El Cerrinche, en el cantón Valle Nuevo, en Morazán. Este suceso se suma a las 68 agresiones que miembros de la seguridad pública han tenido en los últimos tres meses. Al menos 10 personas detenidas ha dejado como resultado el operativo Casa Segura, que se realizó en la urbanización Vista Lago de Ilopango durante este jueves. De los detenidos, dos hombres y dos mujeres no pudieron presentar documentación de pago de vivienda, servicio de energía eléctrica y de agua potable, mientras que uno más fue detenido cuando intentaba escapar por los techos de las casas. Más de un centenar de soldados y 70 policías fueron parte de este operativo, que se ejecutó como parte de la recuperación de los territorios en el marco del Plan Control Territorial. Monseñor Fabio Colindres recibirá más de 94 mil dólares como fondo de retiro por el servicio religioso prestado a la Fuerza Armada durante más de 30 años, según el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. La resolución quedó plasmada en un documento en el que además se detalla que tras ser dado de baja de la institución, Colindres tendrá una pensión mensual de más de 3 mil dólares. Colindres, de 58 años, se desempeñó como capellán de la Fuerza Armada por varios años, además de haber sido uno de los mediadores de la tregua entre pandillas impulsada por el gobierno de Mauricio Funes entre 2012 y 2014. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, llegará a El Salvador para sostener una reunión con el presidente de la República, Nayib Bukele, el próximo viernes, según confirmaron fuentes de Casa Presidencial a la prensa gráfica. Pelosi ocupa el tercer cargo más importante en la política estadounidense y es la principal opositora del presidente Donald Trump. Este jueves llegó a Guatemala para tratar temas migratorios. Después de concluir su visita a los países del Triángulo Norte, la congresista viajará a McAllen, Texas, para ver las condiciones de los migrantes centroamericanos en Estados Unidos. Esto es todo por el momento. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG y los espero mañana, como siempre, con más información. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal!